Sabemos que el Gazia llega en un mes y pico, que Akan llega como en unos tres meses y puede que tú también te hayas preguntado si te renta, si llegas a tiempo, para subir tus alters al 1540 y así pues ir generando más materiales de cara a Akan que llega como digo en tres meses. Así que vamos a ver cómo deficiente es esto. ¡Vamos a ello! Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los ARC. Y para hablar de esto ha vuelto la Excel. Vale, antes que nada, aclarar que lo que yo voy a explicar aquí es mi caso particular. Para que vosotros podáis revisar vuestro caso, concreto de cada uno de vosotros, para eso os dejo la Excel, para que podáis modificar los datos y ver para cada uno de vosotros si realmente os renta pustear o no pustear. Entonces, ¿qué datos tiene esta Excel? Pues los que sois veteranos del canal, ya sabéis que hay una pequeña parte, que es esta de aquí, en los que está metido la cantidad de materiales que da cada una de las CAUS, cada uno de los niveles, así como cada uno de los guardianes. Además de tener el precio actual de lo que es el valor de las piedras azules y rojas y las piedras de salto en Europa Central. Entonces, con estos datos que obtenemos, pues si me voy aquí a la derecha, hay una pequeña tabla inicial, que es esta de aquí, que lo que tiene es lo siguiente. Mi roster actual consta de mi main, 5 alter a 1.490, y luego otros 4 alter a 1.400. Los tengo un poquito más de, por encima de 1.400, pero realmente las CAUS que hacen son las de 1.400, aparte de descaludar, con lo cual, como si fuesen de 1.400. Y como ya muchos sabéis, yo juego mis personajes haciendo una rotación con los mismos y siempre los juego estando full rested, salvo el main, que lo juego diariamente. Por eso aquí el main significa que hace 2 CAUS diarias y 2 guardianes diarios, y como esto lo voy jugando cada 3 días, realmente es como si hiciesen el doble cada vez que los juego, por eso lo del 4. Aquí vais viendo como hago yo mi rotación, que básicamente es que jugar con 4 personajes diariamente. ¿De acuerdo? Lo veis aquí. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues en los materiales que veis aquí abajo, ¿vale? Cada uno de los niveles, 1.560, 1.490 y 1.400, pues generan cada uno de estos materiales, pues de las azules, de las rojas y de las piedras de salto. Si yo voy aquí a la derecha, lo que vemos es estos materiales convertidos a su valor en oro, teniendo en cuenta incluso la parte de la FI, ¿no? Lo que es la parte de la tasa, que va en función, es más o menos un 5% aproximadamente, del valor del objeto que tú pongas en la subasta, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, descontando eso al oro bruto, nos queda el oro neto por stack, ¿de acuerdo? Porque estos se venden en stack de 10, salvo las piedras. Y aquí nos queda, pues, el oro total. Y lo que tengo aquí a la derecha es, pues, el sumatorio por bloques, tanto del main como de los alters que están en 1.490, como de los que están en 1.400, cuánto oro me generan cada uno de estos personajes a la semana, y cuánto supone del total en tanto por ciento. Si os fijáis, pues mi main me genera en torno a un 25% de todo lo que yo genero, los alters que tengo en 1.490, en torno a un 50, y el otro 25, más o menos, me lo generan los alters que están en 1.400, ¿vale? Y el oro total que yo genero a la semana es aproximadamente 25.000 de oro. Vale, hasta aquí todo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en mi caso particular? Bueno, como ya algunos de vosotros sabéis, me tocó una energía de sideral y he estado un tiempo, pues, pensando qué hacer con ella, ¿de acuerdo? Si mejorar un poquito más el main, si mejorar los alters, subirlos de nivel hasta 1.540 o qué hacer. Entonces, para hacer ese ejercicio, pues, he dicho, voy a hacer la Excel y voy a calcular cómo de rentable me es realmente subir los personajes a 1.540, ¿vale? Y eso es la siguiente tabla de aquí. Si yo cojo y subo estos personajes a 1.540, los 5 alters que tengo, y sigo haciendo exactamente la misma rotación, es decir, juego todos los personajes como los venía jugando con la diferencia de que ahora están en 1.540, ahora aquí abajo, pues, veremos que me generan más estos personajes, lo cual es lógico, pero ¿cuánto más me generan? Pues lo vemos aquí a la derecha. Si os fijáis, es la diferencia entre los 13.200 que había aquí y los 18.800 que hay aquí. Unos 5.600 más en el equivalente a oro es lo que me generan el tener estos personajes en 1.540. Es decir, estoy generando en torno a un 22% más de oro por subir los 5 PJs a 1.540, lo cual no está nada mal, pero ¿realmente cuánto está generando más cada PJ a la semana? Pues realmente cada PJ está generando unos 1.100, 1.100 de oro más a la semana por haberlo subido desde 1.490 a 1.540. ¿Es realmente esto worth it? Sí, pero con muchísimos peros y os voy a explicar por qué. Aquí a la derecha tengo una captura de lo que te cuesta subir tu personaje de 1.490 a 1.540, ¿vale? Fijaros solamente en coste de oro de los puros tries, ¿cuánto cuesta? Cuesta casi 100.000 de oro. Si yo acabo de decir que cada PJ va a generar unos, rodondeando, 1.000 más de oro a la semana, significa que voy a necesitar unas 97 semanas para yo recuperar la inversión de oro, ¿vale? Sin tener en cuenta, obviamente, que te pueda caer alguna moleta ancestral o alguna historia de esas, que obviamente, si lo vendes a buen precio, pues reduciría normalmente las semanas en las que recuperarías la inversión, pero eso ya es puro RNG y no me suele gustar, ya lo sabéis, meterlo en los cálculos. ¿Vale? Todo esto sin contarle el tema de los materiales. Doy por sentado que si subes un personaje a este nivel, tienes que tener, si no todos, una gran mayoría de los materiales ligados, ¿vale? Porque si no, sí que es completamente imposible rentabilizar la subida, ¿vale? Es 100% imposible. O sea, se te van los tiempos a, no sé, años. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido, ¿vale? En ese punto. Dicho eso, ¿qué ocurre en mi caso particular, ¿vale? Que es lo que os explicaba antes. Pues a mí recientemente me tocó la energía desideral, ¿vale? Eso viene siendo, pues, unos 600.000 de oro que me han llegado, pues, llovidos del cielo, la verdad. Y con ese oro realmente ahora me planteo hacer cosas que antes a lo mejor no me planteaba, ¿vale? Porque para mí 600.000 de oro son literalmente como dos meses de farmeo, más o menos, o incluso puede que un poco más, entre dos y tres meses de farmeo, haciendo raids y demás con todos los personajes. Entonces, cualquiera que esté en un caso parecido o que tenga una gran cantidad de oro acumulado que no sepa qué hacer con él, es aquí donde hay que plantear la situación, ¿vale? En mi caso particular es, yo tengo mi main en 1560, quedan tres meses todavía para Akkan, no tengo una prisa excesiva en comprarla en ningún tipo de equipo, ¿vale? No tengo que subirle de 10-level, de momento puedo esperar, con lo cual, en mi caso particular, parece que es muchísimo más rentable coger ese oro y aprovecharlo para subir los main. ¿Qué ocurre adicionalmente? Que yo dispongo de un tiempo escasísimo, ¿vale? Con el tema de los vídeos de YouTube, con el tema de los directores de Twitch, familia, etcétera. Me queda muy poco tiempo para jugar los altars que tenía antes. Antes tenía más tiempo, no dedicaba tanto tiempo a hacer los vídeos de YouTube, con lo cual me daba tiempo más o menos a jugar esos 4 PJs diarios, con alguna salvedad. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora subo mis personajes principales a 1540, tengo varias alternativas, que es mantenerme como estoy y generar un 22% más, o si por el contrario decido, por ejemplo, dejar de jugar todos mis alters que están fuera del roster principal. ¿Qué me supondría a mí, en términos de tiempo y de pérdida de recursos, dejar de jugar estos personajes? Pues aquí a la derecha lo vemos muy rapidito. Si antes teníamos una diferencia de tiempo del 0%, porque como he dicho, estábamos jugando los mismos personajes, solo que he subido los detail level, ahora si yo dejo de jugar mis personajes que están en 1400 detail level, gano un 33% del tiempo, es decir, voy a necesitar un 33% menos de tiempo invertido en el juego. Como ya sabéis, es algo que suele ser escaso, con lo que jugamos aquí con muchos PJs. Y sin embargo, gracias a que he subido los personajes a 1540, los del roster principal, estaría dejando de ganar, sobre la situación actual que tengo ahora mismo, un 2,43%. Que sumado este menos 2,43% al 33% del tiempo que gano, me da un total de un 30,90% de ganancia, teniendo en cuenta la ganancia como eso, como el tiempo más lo que gano, ¿vale? O lo que dejo de ganar. Con lo cual, a mí este segundo escenario, para mí particularmente, aunque hay otro que también es bastante bueno, pero para mí particularmente, que como digo, no tengo prácticamente tiempo ya para jugar con todos los PJs, es algo maravilloso. Es decir, yo invierto lo que me ha tocado, ese oro extra que yo no esperaba de la energía desideral, lo invierto en mejorar mi Salter, y jugando un 33% menos, un tercio menos del tiempo, voy a seguir generando prácticamente lo mismo. Con lo cual, es una auténtica maravilla, a mí me viene de lujo, ¿vale? Y puede que algunos estén pensando, bueno, pero es que yo lo que quiero realmente es generar cuanto más mejor. Bueno, pues entonces, a ver, si tu intención es tener 55 personajes, todos 1580, y jugarlos todos a la vez, lo puedes hacer, pero no es el objetivo de este vídeo. Seguimos viendo qué más escenarios puede haber, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí abajo. Aquí abajo yo pensé, bueno, y si en vez de esperar a que esté en full rested, intento hacer como un escenario intermedio, es decir, en vez de ganar un 33% de tiempo, juego más a menudo los personajes del roster principal, con lo cual no dejo de invertir tanto tiempo, sino que solamente me ahorraría lo que veis aquí, un 12,5% de tiempo, y tendría una ganancia sobre la situación actual de un 6,79% en términos de recursos generados. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, esto realmente es un quiero y no puedo, es decir, al final estoy ganando, contando tiempo más recursos generados, estoy ganando un 19, mientras que del otro modo directamente gano un 30% porque me ahorro un montón de tiempo, ¿entendéis? Entonces hay un escenario más, que es, ¿qué ocurre si yo igualo el tiempo de lo que yo invertía antes, ¿vale? Con todos los personajes, con todos los personajes, incluyendo los que estaban fuera del roster principal, estos 480 minutos a la semana, como veis, pues la diferencia es de un 0%, obviamente. Y aquí si lo veis, realmente es todavía peor, porque en vez de ganar un 20 y pico por ciento, estoy ganando un 12, es decir, llegado a este punto en el que yo quiero seguir invirtiendo el mismo tiempo al juego, es muchísimo más rentable seguir jugando con los alters que están fuera del roster principal. Con lo cual, este tercer escenario, pues a alguien se le había ocurrido, caca. Y luego hay un último escenario, que es una cosa intermedia, que a mí personalmente me gusta bastante, y estoy todavía indeciso entre si usar este último escenario o el otro escenario que os he enseñado, que es el de ahorrarme totalmente el tiempo consumido por los alters que están fuera del roster principal, y es este que veis aquí, que es hacer una cosa intermedia. En este caso, solo jugaría los guardianes de los personajes que están fuera del roster principal, ¿veis? Y diréis, ¿y por qué los guardianes y no las caos? Porque básicamente el mayor incoming de oro, lo que yo genero básicamente con los alters, es a través de las piedras de salto, ¿vale? Si os fijáis aquí, esto es lo que generan los alters que están fuera del roster principal, y fijaros en el oro total. Es prácticamente el 4 pelo que yo genero con las piedras de salto, respecto a lo que genero con las piedras azules y las piedras rojas, ¿vale? Principalmente por el hecho de lo que valen cada una y lo que valen las otras. En este caso ahorraría un 16% del tiempo y seguiría generando un 16% más o un 15% más, ¿no? Que no lo veo bien desde aquí. Siendo la ganancia total un 33,28%, sumando el tiempo que me ahorro más lo que sigo ganando. Si os fijáis es incluso mejor que el otro escenario. El otro escenario, si subo para arriba, yo dejaba de jugar los alters directamente, perdía un poquito de farmeo, de generación de oro, de recursos, pero con todo el tiempo que me ahorro, pues no jugando los personajes, a mí me renta bastante. Ahora bien, lo voy a ir testeando, ¿vale? Bajo mi punto de vista, los dos escenarios estos son los mejores. Y aquí pues la recomendación. Si vas muy, muy justo de tiempo, si tienes esa sensación de agotamiento, de que no estás llegando cada semana a hacer el contenido que te gustaría, que te estás forzando, lo mejor es que hagas este escenario de aquí. Si tienes la opción de subir los alters a 1540, planteate el dejar de jugar tus alters que están fuera del roster principal, ¿vale? Porque te consume un tiempo y una energía que te puede hacer acabar atropellando el juego. Si por el contrario no vas tan apurado, bueno, pues puedes intentar, como digo, esta opción intermedia, que es en términos de eficiencias la mejor. Simplemente dejas de hacer las caos con los personajes que están fuera del roster principal y sigues haciendo tus guardianes, que te van a dar, de momento, una buena fuente de oro. Aquí ya cada uno tiene que elegir lo que más le convenga, ¿vale? Yo, como digo, aún no tengo decidido el mío. Y nada, gente, hacía tiempo que no tenía vídeo de Excel, me apetecía bastante, la verdad. Creo que lo que acabo de explicar le puede ayudar a más de uno. Así que nada, si os ha molado el vídeo, dadle un pedazo de like que me ayuda una barbaridad. Y nos vemos por Arkesia.